Hola a todos, en este video vamos a ver si es conveniente incentivar el consumo inyectando dinero. En el video anterior, cuyo link les dejo aquí, habíamos visto que este tema se podía abordar con distintos niveles de profundidad. Vamos a comenzar con el nivel más superficial que corresponde a videitos de aproximadamente 3 minutos. Vamos a suponer que estamos en Inglaterra y que la cantidad total de dinero es solamente 20 libras y el PBI está formado solo por dos manzanas. Y vamos a suponer en este ejemplo simplificado que el que conduce la economía toma la siguiente decisión. Dice, vamos a inyectar dinero en el bolsillo de las personas con el objetivo de incentivar el consumo. Entonces deciden incrementar, aumentar la cantidad de dinero de 20 a 30 libras. ¿Qué ocurre con la economía? Ahora, si aumenta la producción, es decir, tenemos en vez de 2, 3 manzanas, entonces el precio medido en libras sigue siendo 10 libras cada manzana. Ahora bien, si no aumenta la producción, entonces la cantidad de manzanas va a ser 2 y el precio va a pasar de 10 a 15. En este caso aumenta la producción y la gente está contenta y en este caso lo que aumenta es la inflación y la gente está triste. Bueno, en el análisis es mucho más complicado y aquí estamos viendo solamente la puntita del iceberg. Y para comprender esto en profundidad tenemos que sumergirnos y ver cosas como esta que son modelos económicos y eso lo pueden encontrar en la referencia 1 en la descripción del video. Pero vamos a ir despacito y vamos a aumentar un nivel de complejidad y vamos a pasar a videos de duración aproximadamente menos de 10 minutos y esto es lo que vamos a ver en el próximo video cuyo link les voy a dejar aquí. Gracias por la atención y nos vemos en el próximo video.